Hola a todos, soy Blomar y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft En el último me estaba haciendo, como vemos aquí, un casco de piel que me da media rayita de armadura Pero que para mucho no sirve Y bueno, creo que necesito un poquito de este carbón El carbón siempre es necesario, me sirve como combustible, me sirve para muchas otras cosas Y sobre todo para hacer antorchitas con las que iluminar esta cavidad que me encontré el otro día Y esperemos que me dé muchos diamantes con los que hacerme un pico de diamante Que es lo que todos deseamos al fin y al cabo en el Minecraft Y si seguimos picando por aquí, por allá, por aquí, por aquí Es una... creo que se llama beta, ¿no? No, beta no Es que tendría que buscarlo como se llaman los depósitos de minerales cuando están juntos A ver... Esto aquí, esto aquí, esto allá, esto aquí, esto allá, esto aquí, esto allá Y picamos por aquí, picamos por allá Vale, más depósitos de carbón, que es lo que... Uy, 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 uy Hola, guapo ¿Qué te pasa? Mira, mira, tiene acero detrás, así que... Bueno, está en el agua, así que lo máximo que me puede hacer... Yo tendría que bloquear un poquito el agua Eh... Así... ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Bien, bien Tal y como yo esperaba Es que si explotan dentro del agua no hacen un radio de devastación No... No afectan a los cubos circundantes si explotan dentro del agua Eso es lo que quería decir A ver Sí, coge... ¿Qué? ¡Solo uno! Este es el mayor timo Desde que sacaron el Modern Warfare 3 A ver Aquí hay más Esta... Ajá 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 Y ya está Señores, ya hemos explorado la cueva No, aún nos queda esto de aquí Desde dónde sacar más y más y más y más Y mucho más carbón Para nuestros experimentos culinarios Que recientemente he descubierto el mundo de la cocina en este juego Es decir, el... El hecho de hacer pociones y todo esto Pues está bastante bien Bastante complicado también Encontré un vídeo... Bueno, un amigo encontró un vídeo de 20 minutos al respecto Y aquí arriba Tengo lava Y me da miedo picar Vemos que aquí caen las gotitas ¿Veis? ¿Veis? Esto significa que justo aquí arriba hay lava Así que justo aquí arriba debe de haber algún tipo de cavidad Tengo que ir con cuidado De no matarme Aunque hay distancia suficiente como para que me pueda apartar Pero que va, creo que no seguiré por aquí Seguiré por aquí Oh, mushrooms Estos son los mejores Los rojos Los otros son muy feos Y parece que hay bastantes Porque vemos aquí que tengo la bone meal Y con la bone meal Los podré hacer crecer Y tendré mi plantación de hongos De hongos de color rojo Lapis lazuli creo que es esto Sí, efectivamente Si os pensabais que era diamante Fallasteis Oh, no, 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 no Gracias al casco de seguridad Me he salvado Ya veis para que sirve el casco Poneoslo siempre Cuando salgáis de casa Da igual que no vayáis en bicicleta Oh, no, 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 no Ven aquí Ven aquí Estoy preparado para ti Venga Suicidas musulmanes Saltando por ahí Colocamos esto aquí Me he quedado sin antorchas Hora de volver atrás No Porque tengo 64 de coal Lo que me da un total de 28 antorchas Wow Y con esto podemos seguir explorando esta cavidad Más depósito de minerales Más mineral Más mineral Más mineral Mucho más mineral Por cierto Ahí no hay nada Vale Seguimos por aquí entonces No hay nada Así que este camino No nos conducía a ningún lado Veremos si por el otro Uy Como que a ningún lado Si necesito más coal Sé que aquí tengo No lo cogeré todo Porque sería como No sé Aquí siempre tengo el depósito Si necesito ya volveré Ahora tengo unos 100 Lo que me serviera para bastante rato Aquí tengo más Allí tengo más Es todo lo que hay en este juego Hay carbón Más carbón Y por supuesto carbón Pero Y por supuesto hay soniditos extraños Y Oh Lava Más lápiz lazuli Puedo hacer Un Pasillo Para poder salir de aquí Ahora casi me mato Porque esto no es lo suficientemente alto A ver Si por aquí Puedo hacerme una escalera Hacia abajo Acabamos por aquí Tierra La tierra es lo peor Porque El pico no le hace nada Así que Oh no Y encima he oído Un monstruo Ya veis Si hay monstruos Debe ser un zombie Oh no 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 Lejos Lejos Tengo comida No No tengo comida Si No he traído comida Vale Esto Ha sido un error Por parte mía Debería de haber traído comida Bien 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 Este me da comida Está un poco Envenenada Bueno no es del todo sana Comer carne de esta Podrida Pero bueno Falta de pan Como era eso Buenas son tortas Buenas son galletas Estoy seguro En cualquier caso Aquí tengo lápiz La azul y para Decorar toda mi casa 34 Wow El problema Ahora es Como salgo De aquí Si la salida Está ahí arriba Tendría que hacerme Un puente Hasta el otro lado Hunger Un par más De andorchas Por aquí Por allá No irán mal No 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 Me está empujando La corriente De agua Hacemos el puente Aquí tengo redstone Y creo que Por aquí Conseguiré subir Aquí y aquí Vale ya tengo el pasillo Hecho Aún me estoy muriendo De hambre Por si lo dudabais Un poco más Vale el puente Está aquí arriba Así que creo que La escalera Tendrá que ser Por aquí Y empezamos La escalera Y todo Para salir De aquí Con vida Que ahora Me quedan Dos corazones Lo pasaré Bastante mal Para salir De aquí Pongo una antorcha Por aquí Para no quedarme A oscuras Y bueno Creo que pausaré Aquí Ya sabéis Gracias por verme Veréis como salgo De la cueva Con vida O no En el próximo capítulo Así que ya sabéis Gracias por verme Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima